Mi rival es mi propio corazón por traicionero Yo no sé cómo puedo aborrecerte si tanto te quiero No me explico por qué me adorme el rencor Yo no sé cómo puedo vivir sin tu amor Rival de mi cariño, el viento que te besa Rival de mi tristeza, mi propia soledad No quiero que te vayas, no quiero que me dejes Me duele que te alejes, que ya no vuelvas más No me explico por qué me atormenta el rencor Yo no sé cómo puedo vivir sin tu amor